¿Qué? Me ha mandado, me ganó un vídeo Sí, un vídeo Por eso le tardamos a ir levantando ¿Por qué foto no? ¿Qué? Qué foto, más chula Por suerte le tardamos a ir levantando ¿No? ¿No está nada más a ir levantando por esto? Le he estado contestando Le mando una foto de la boda Le mando a esto pa' ahí Le damos primero lo que hay Hola a todos y bienvenidos a nuestra habitación desastre Esta habitación para los que no seguís el canal y acabáis de realizar los vídeos Nos mudamos hace 5 meses y esta habitación siempre ha sido el trastero Como que el primer fin de semana que nos mudamos arreglamos la habitación, arreglamos el salón Arreglamos todo, salvo esta habitación Y de aquí íbamos sacando cosas, ¿no? Como yendo colocando poco a poco Pero queríamos tener las otras dos zonas bien para poder vivir, trabajar, todo Y luego hemos ido metiendo cosas Por ejemplo, esta mesa era nuestra mesa de comedor La hemos cambiado entonces se ha venido aquí Todas estas cajas grandes que hay aquí son la cuna del bebé Por mucho tiempo nunca dije que iba a pasar en esa habitación Porque todavía no se había contado que estaba embarazada Pero, 28 semanas Así que ha llegado el momento de arreglar la habitación Principalmente porque nos quedan 3 meses hasta que llegue el bebé No queremos dejarlo hasta el final Y también porque el viernes que viene tenemos visita Y tenemos que conseguir meter aquí una cama Allí hay dos alfombras, bueno, y alfombritas pequeñas que había por la casa Ahora estamos en un apartamento La casa donde vivíamos antes Esta cómoda la habíamos comprado para el bebé Estos son regalos del bebé Las sillas viejas del comedor Esta maleta viene llena de cosas del bebé La lámpara que quitamos que venía con el piso La cuna, cajas que hemos guardado para guardar cosas para bajar al trastero Todo esto son cojines y almohadas de la otra casa Y esa es una caja de decoración que no hemos conseguido colocar Así que sigue ahí Esto también son cosas del bebé Así que todo esto como que va a ocupar su lugar en breve Este es el escritorio del pobre Pau Aquí trabaja los días que trabaja desde casa Y esto es otra parte que no sé si habéis visto o no habéis visto Pero tenemos una bicicleta en casa Esta bicicleta también la tenemos que bajar Y ahora los armarios estos Es como que organizamos cosas Pero random Este carrito con cables y así La mesita esta Esto es una caja con zapatos que nunca he llegado a colocar Trípodes, cosas de navidad, cosas de camping En fin, que tenemos tarea y que no es chica la tarea Queremos organizar más o menos las cosas que tenemos que bajar Rollos grandes Tenemos la bici de Pau Mi bici en el balcón La cuna se va a quedar aquí Bajaremos las alfombras Bajaremos estas sillas Bajaremos la mesa Bajaremos lo del camping O sea, cosas que sabemos 100% Que en los próximos 8 meses no vamos a usar Las queremos fuera de la vista Sin más palabras Nos vamos a poner manos a la obra Yo creo que vamos a empezar sacando cosas de aquí Tipo... Estos zapatos Igual sí que reviso los que quiero y los que no quiero Si han estado en una caja quiero decir que no me los pongo Estas botas es de cuando vivíamos en Chicago Las sillas del camping Yo creo que con una caja esta Son a priori Preguntad ¿Y cuándo vais a guardar todo esto? Vale, pues el apartamento venía con un trastero Los trasteros están... Que dan bastante asco, la verdad Están un poco sucios Pero nos han dado uno que tiene 3 baldas Por lo cual podemos poner cosas arriba De alguien que supongo que pondría las baldas Y nosotros vamos a intentar bajar todo en cajas de plástico Por el tema humedades y así El trastero era como que lo teníamos Luego el edificio cambió de management O sea, como de dueños Entonces nos querían cobrar 100 dólares extra al mes Ya te digo, están comidos de mierda Hablando claro y rápido, ahora lo vais a ver Y en mal estado En plan de rollo Te avisan de que te puede dar humedades Que es como... Vale, estoy pagando 100 dólares al mes Y luego nosotros peleamos Que a nosotros nos dijeron que en la renta del apartamento Entraba el trastero Así que al final nos lo han dado Entre todo esto Hemos ido a España Hemos ido a Hawái Nos hemos ido otro fin de semana a San Diego Yo que sé, no sé Si es que han pasado 5 meses así O sea, es como si me dices que nos mudamos hace un mes No hemos tenido la urgencia de esta habitación ¿Sabes? Entonces... Pues eso Así estamos ¿Vamos entonces a arreglar el trastero lo primero? Vamos a ver la capacidad del trastero ¿Cepillo? Coge un cubo y un trapo viejo Y ahora que puede venir, así abajo se lo pasa bien Mira que trastero Madre mía Música 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 Ahí hemos puesto el suelo de este que supuestamente protegerá de la humedad con el suelo Nos han recomendado Y nada, ahora vamos a poner las baldes y ya podemos empezar a bajar cosas Sé que puede parecer que no está súper limpio Pero no sabéis la cantidad de mierda que ha salido Ahí está poniendo Pau las baldas Que estaban negras También nos hemos encargado de apretar un poco mejor el sistema de baldas Porque estaba un poco chungo Vamos arriba a por las primeras cajas Cogemos lo del camping lo primero Sí, yo creo que sí ¿No? Es lo que más o menos ha emparecido Aquí él también Música En algún momento necesitamos las de abajo No hay que quitar todas las de encima para coger la de abajo Sino que esto reparte unas por arriba y otras por abajo La idea de tener el trastero además no es para guardar toda la mierda del mundo Sino guardar cosas seasonal como cosas de Halloween, las cosas de navidad La mesa y las sillas estas es verdad Porque pensamos que si nos mudamos de vuelta a algún sitio más grande Una vez llegue el bebé Que no sabemos cómo van a cambiar nuestras necesidades con la nueva vida Las cosas cuestan dinero y cuando las vendes de segunda mano Las vendes bien o igual puedes perder dinero Como nos gustan las podemos mantener y ver si las usamos en el próximo año Si nos mudamos El tema de sábanas, toallas extra, edredones extra, cojines extra Todo eso prefiero que esté arriba en mis armarios La vida va a cambiar No funciona tener esto Ya me han puesto el trastero oficial oficial Ahora ya sí A mí me gusta esta camiseta, no se pongan donde la pone Todo lo de navidad, que ganas Mirad cómo ha quedado, qué organizadito dentro de que es un almacén Esto que está tapado aquí es la bici porque le va a caer polvo y así, así lo tenemos tapadito Nos falta forrar con sacos de basura las alfombras para que no se estropeen más y traer la bici de Pau Que me diceis la que le va a poner alarma a esto, porque tengo como un aparatito que se enchufa a la bici Si la mueves un poco, a veras cómo alguien nos intenta robar nuestro trastero Listo Momento sacar cajas que no hemos usado al final Por fin hemos terminado abajo, nos hemos lavado las manos polvorientas que traíamos La ropa la llevamos también Ahora vamos a organizar los armarios Esas son chaquetas como de entretiempo que se van a quedar ahí Al final lo de navidad que está en cajas de plástico para que no se llenen de polvo y se pongan mugrientas Como aquí tenemos todo armario Las hemos subido y las hemos dejado ahí Este armario de aquí está vacío entero, vale Entonces vamos a meter ahí la cuna El cambiador Almohada esta de lactancia Cosas que ya hemos comprado para bebé pero que son grandes y que no se van a usar literal hasta diciembre Evidentemente la cuna la armaremos antes pero hoy no es el momento con el caos que tenemos aquí De ponernos a desarmar una cuna Porque encima vienen mini cuna y cuna grande Y eso es súper bonita, tengo muchas ganas de montarla Pero antes tengo ganas de ver esto vacío Estoy ya muy cansada Un poco más Se me acaba la energía y va a decir después de comer, solo a 3 de la tarde Todavía no hemos comido así que... Creo que hacemos una hora más y vamos y nos tomamos algo en algún sitio, tranquilito Mira allí también está hasta las narices, lo que oís es ella Venga sube Subir por delante, por detrás, por los lados Está cansada Es que esta mañana no hemos parado ¿Verdad? Venga vamos Ahora os enseño la cantidad de bolsas que tengo ahí Que si me seguís desde Seattle que sepáis que son las mismas bolsas O sea la he usado de Seattle a Los Ángeles De la primera casa de Los Ángeles a esta mudanza Y ahora las voy a volver a usar para guardar cojines y almohadas que no estamos usando Y que no sé si vamos a usar en algún momento Así las quito del medio y también están protegidas del polvo Mirad como se ha quedado, depretadito todo Parece que es una bolsa blanca de hecho, de lo pegado que está en la bolsa Pausa por ahí organizando zapatos Vamos Esta es la situación ahora mismo, por lo menos se puede caminar Ahí está Gijini Todavía no quedan trastos pero Mirad que avance O sea está casi vacía Pero nos vamos a comer Ya estamos todos comidos Hemos vuelto, le hemos preparado su comida Y nos hemos hecho un té Hemos abierto la última caja de la mudanza Esta es la primera caja que hice en la otra casa Y la última porque está pues ahí esperando a ver que hacemos con ella Mirad esto de la navidad que mono Después a ver estas tres La que me hice por estas tres campanitas eh O sea no sé cuántas tiendas fuimos a ver Esto es de cuando fuimos de la única vez que hemos ido a Disney Y 100% va en la habitación del bebote Ay que bien Lo siento Miki Estoy cansada ¿Qué? ¿Qué? La otra casa había mucha casa, no? Por eso hay muchas cosas Mira, ¿qué? 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 Me gustaría aprender Pero si no tengo tiempo Arriba No sé por lo digo La cosa que me... ¿Esto? Sí Acabamos de sacar cosas Las últimas cosas ya de la caja Y aquí están mi examen de Empower de barre ¿Os acordáis que me estaban sacando un examen antes de que viniesen mis padres? Lo aprobé y me dieron las noticias cuando estaba aquí mi hermano Y... Luego también han aparecido Las cosas de cuando fuimos a confirmar el embaraje Aquí sí que era un garbancito, un garbancito De verdad Es muy fuerte ¿Qué fecha es? ¿El 2 de mayo? ¿3 de mayo? ¿4 de mayo? ¿2 de mayo? ¿2 de mayo? ¿2 de mayo? ¿Y las siguientes fotos del bebote? Ahí es un auténtico garganta Ahí es un garganta Las siguientes, que estas ya las habéis visto en los vídeos Porque ya sí que grabé Que tiene su propia carpeta Que lo enseñé Pau Se llama Garbancito 2022 Es muy mono Y esto lo guardamos, ¿no? Y mi libro de Empower también Ay, aquí seguimos Estamos agotados Pau de mover cajas Y yo de que... Ya estoy con mis baterías al límite La espalda de la tripa, las piernas Ehm... Tercer trimestre Pegando fuerte Me levanto con mucha energía Pero en mitad del día Y al final del día ya Que va Mira que lo intento Pero bueno, todo va a estar sentada Ha aparecido esta vela también Que nos encanta No está todavía quemada Nos da mucha alegría Porque a Pau también le gusta Esta la compramos en Anthropology Aquí en Seattle Y estaba en nuestro dormitorio En la casa de aquí de Los Ángeles Y este jarroncito Que también está en el cuarto de baño de invitados De la otra casa He hecho de menos la casa Sobre todo ahora que viene el bebé Y que... Como que me imagino cómo sería allí Pero bueno, da igual En esa casa Al día siguiente de nosotros salimos O sea, nosotros salimos un sábado El domingo ya había gente viviendo Y encima cobran más de alquiler Esto los voy a poner Por ponerlo en algún sitio En la... Esta del café Y a volar Y ya la caja, mirad cómo está Ya no queda tanto Sí, era de las que... Pues cinco meses para vaciarla ¡Ay! Señor, y pensar que el año que viene Nos queremos mudar otra vez Ya no vamos a hacer tres Vamos a hacer cuatro Ya no vamos a hacer tres Esto es basura, ¿no? ¿Ya no vamos a hacer tres Ah, vamos a hacer tres Así que nada Voy a fregar el suelo Tengo los pies como el tizón De haber estado subiendo y bajando arriba Todo el polvo que ha salido de aquí Eso que vamos a aspirar A fregar el suelo Y a acostarnos casi Evidentemente es el día siguiente Mirad que peripuesta otra vez No os engañéis Leéis de estos cortitos Quería cerrar el vídeo hoy Porque ayer terminamos a las 9 y media De la noche Cero energía Estábamos muertos Entonces no quería cerrar el vídeo Cansaos Me acabo de duchar He subido el primer vídeo de Hawái Que si no habéis ido a verlo Os pido por favor que os lleguéis a verlo Porque además de durar media hora Y de estar editando 7 siglos Grabé 4 días en Hawái O sea no es por lo que yo haya hecho Es porque Hawái se merece que veáis ese vídeo La habitación nos quedó O sea no me creo como está la habitación hoy Como estaba hace 24 horas Es una ida de olla El cambio que ha dado Porque había momentos en el día En el que pensamos que no avanzaba En plan seguían apareciendo cosas Hawái esta mañana Mientras yo subía el vídeo A devolver Cosas que teníamos que devolver ahí A llevar a la tienda de segunda mano Cosas que teníamos que llevar a la tienda de segunda mano Entonces ya no os puedo enseñar Lo que vamos a donar Básicamente no ha quedado ni el rastro De todo lo que había El viernes podemos plantarle a Cristina su colchón Y no me lío Os voy a enseñar Cómo está Que ahora se ve mucho mejor que anoche ¡Qué pasada! Ahora lo hemos puesto así Por aquí el escritorio Las flores van ahí Que justo hemos estado haciendo una foto De mis 27 semanas Que mañana ya cumplo 28 Esto está así Por aquí la bicicleta Que lo veis doble Porque está evidentemente en el espejo Pero la bicicleta súper ordenadita Aquí irá el colchón de Cristina Lo único que nos ha quedado en el suelo Son las almohadas de la cama de Cristina Estas dos colchonetas Que son como para sentarse en el suelo Y esto que no sabemos dónde lo colgaremos Y aquí está de momento Temporalmente No sé si irá ahí o no Este mueble Que ya tiene cosas del bebé Que hayamos comprado antes de ir a España Y ahí he puesto cosas que he traído de España Y cuatro historias Que básicamente no he querido evitar del medio Porque en estos armarios Me queda la maleta Con todos los regalos Y todas las cositas Que trajimos de España Para el bebote Os tengo que hacer ese haul Que me lo habéis pedido Que os pregunté vídeos atrás Entonces cuando lo haga Lo colocaré ya aquí Y no sé si lo lavaré antes Después ya os contaré En los próximos vídeos Pero mirad por favor Que cambio O sea se puede andar Laver el suelo tres veces Salir al agua negra Como el tizón Un gustazo Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Ahora que la habitación está así Os prometo Que no tardaremos En ponernos A decorarla ya Para su estado final Ahora mismo queríamos Pues eso Primero ordenarla Antes de comprar alfombra Antes de montar la cuna Todo quitado en medio Esta habitación lista Y yo lista Para disfrutar De mi domingo Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Por favor no dejéis De ver los vídeos De suscribiros al canal De dejarme comentarios Que siempre me hace mucha ilusión Leeros Y nada más Yo os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Seguidme también por Instagram Porque estoy Como loca Subiendo un montón de stories Subiendo fotitos Así que eso Nada Nos vemos en el siguiente Chao Subiendo fotitos